Amigos, me dieron un regalo para mí y mi hermana. ¡Ey! Tengo un regalo. Tenemos un regalito especial. Esta es para ti y esta es para mí. No puedo creer. Me la voy a medir. ¡Wow! Me queda muy bien. Vean. Kirby. ¡Mira! Kirby. A ver, enseña. Kirby vs. Jigglypuff. Bueno, amigos. Este es el mejor regalo que me han dado. Nos vemos. Bye.